Y que... O es Alexander Arnold Acaba contrato y creo que es lo mejor Que podemos fichar, la verdad Por valor del jugador Es el mejor, así que seguramente Sea el jugador que fichemos Gratis para la siguiente temporada Ya sabéis que llevamos dos fichajes de momento Que son Ricky Puss y Jan Caramont Vale, así que Alexander Arnold En principio será el tercer jugador y último Que fichemos gratis de cara a la siguiente temporada Y después Bueno, es que ahora mismo solo tenemos esos tres huecos Así que en principio no habría nada más Que fichar a no ser Que salgan jugadores, que es algo que puede ocurrir ¿Vale? ¿Tenemos ahora mismo alguna oferta? Creo que no Sí, mira, pues teníamos la de Amagatari Mani Teníamos una oferta de excesión De Amagatari Mani La cual vamos a rechazar y tenemos también una oferta De traspaso por Kentaito del Everton Que llegó a 60 millones de euros Hay que esperar, hay que esperar a ver que A ver que dice el Everton, a ver si Bueno, el Everton ya ha aceptado Hay que ver si Kentaito quiere irse del equipo En este mercado de invierno Tenemos partido contra Valladolid Después de esto Si no me equivoco tenemos Copa del Rey Efectivamente Y ya perdimos 1-0 en la ida Hay que remontar la eliminatoria al Villarreal Y para remontar la eliminatoria Yo creo que lo mejor es el equipo titular Y dejarse de tonterías Jugar a los suplentes ahora Suplentes con Cardoso en defensa Sabéis que tenemos a Skriniar lesionado Que lleva ya bastante tiempo lesionado Skriniar A ver cuando se recupera Bueno, está Skriniar lesionado Mignan en el día de titular Y Cardoso está en este equipo Suplente Al que acaba de marcar gol Bakir Roberts está Está ya recuperado de forma Pero tiene todavía la tirita Todavía está un poco tocado Así que No hay necesidad de forzar con él Y bueno, Kentaito puede tener su despedida En este partido Contra Valladolid Ha empatado Babo El gol de Bakir Y empate nos vamos a quedar Empezamos más la segunda vuelta Este era el primer partido De la segunda vuelta Y empezamos con un empate No es el mejor resultado Pero era fuera de casa Ahora los suplentes Vamos a darlo por Vale No, realmente no Pero bueno Entrenamientos Tenemos a Cardoso Tenemos a Leconte Leconte o Lecon No sé si es francés Supongo que será Lecon Y es bastante probable que sea francés Vale Sí, solo queda Solo queda Cardoso Solo queda Cardoso Por subir a 80 de media Y ya Pues bueno Pues entrenar a jugadores del filial Como es el caso de De Leconte O De Leconte No sé Recuperado A ver, veamos Hito vendido Vale Kentaito se vale Esto ¿Qué significa? Significa que nos quedamos Con dos forteros en plantilla Donnarumma y Roberts Que no es que sea un problema Para nada Se recupera a esquilinear Y como digo No es que sea un problema Pero a ver Nos habré Nuevas posibilidades Digamos Llegamos Con la venta de Kentaito A dos mil millones De presupuesto Dos mil millones De presupuesto Ahí estamos Estaba claro Estaba claro Que en algún momento Íbamos a llegar Hemos llegado De hecho creo que En alguna temporada anterior Hemos llegado Creo Creo No estoy seguro Pero diría que sí Vale Con la salida De Kentaito Nos quedamos Con dos porteros En plantilla ¿Es esto un problema? No Vale ¿Tenemos porteros? Sí Tenemos a Brown Forbes Riyón de Keylor Navas Cedido La cosa es ¿Debería recuperar A este jugador? Y yo creo Que la respuesta Es no Creo que no Debo recuperar A este jugador Porque No va a jugar Es que no va a jugar Kentaito No ha empezado a jugar Hasta que no se ha lesionado Roberts Es que la de porteros Es una posición Muy especial Una posición muy especial Y si no hay lesiones No vas a jugar ¿Vale? No es como por ejemplo El extremo reserva El extremo reserva Al final Cuando juegue los suplentes Estando en el banquillo Va a jugar Va a jugar ¿Vale? Va a jugar a lo mejor Saliendo a la segunda parte Va a jugar Con una lesión De alguno de los cuatro extremos Al final Va a jugar ¿Vale? Pero el portero reserva El tercer portero Es alguien que no va a jugar Es un jugador que no va a jugar Y para tener a Brown Forbes aquí Sin jugar un solo partido Prefiero que se quede cedido Ahora bien Ahora bien Si hay una lesión De Donnarumma O hay una lesión de Roberts Entonces Recuperaré a Brown Forbes O incluso si cedo Roberts Que está cedible Entonces Si recuperaremos A Brown Forbes Para el equipo ¿Vale? Pero en principio Si no hay lesiones Yo no tengo necesidad De recuperar a este jugador Prefiero que se quede en el sal Que entiendo que está jugando Y Y es que Veo una tontería Que venga aquí A no jugar Porque es que es eso Es que viene aquí A nada Viene aquí a nada Bueno Vamos contra Villarreal ¿Vale? Tenemos ¿Cuántos en final? Creo que son estos De la Copa del Rey Perdimos 1-0 en la ida Hay que remontar La eliminatoria Y con los titulares en casa Entiendo que se va a remontar Sin demasiados problemas Aguacien se lesiona Marca a Gabriel Jesús Y marca a Enrabar Esto Esto era muy evidente Era muy evidente Que el Villarreal Iba a empatar esto Gabriel Jesús Hace el segundo Necesitamos un tercer gol Necesitamos un tercer gol Necesitamos un tercer gol No me jodas No me jodas Tío Pues amigos A la Copa Vaya tela Con el Vaya tela Con el inicio De este episodio Vaya tela Empate contra Valladolid Y ahora perdemos Contra Bueno Ganamos al Villarreal Pero ganamos 2-1 Y estamos fuera En desacuerdo Con la alineación elegida Skriniar Venías de lesión Y era un partido A priori sencillo Un partido que íbamos a ganar Un partido que nos iba a permitir Meternos en las semifinales De la Copa del Rey Pues adiós a la Copa Tío Pues adiós a la Copa Dentro de lo malo Es el peor torneo De los tres Pero Pero tío No entiendo No entiendo Un Villarreal Que tampoco está En su mejor momento Aparece en séptima posición No sé Que nos haya marcado Anrabat No sé quién será Ese Anrabat Evidentemente no será El ex del Bálaga O del Leganés Creo También Pero bueno Será un Anrabat Que nos ha jodido Es un Anrabat Que nos ha jodido Oferta por Corraldo Santoso No nos interesa Vamos a Continuar Vamos a continuar Porque no nos queda otra Sorprendente Si se podría decir Que sorprendente La verdad No esperaba No esperaba Que me eliminase El Villarreal No lo esperaba Para nada Oferta por Manu Vallejo De Crystal Palace No se va a ir ¿Verdad? No se va a ir Pero bueno Vamos a negociarlo Pero ya os digo yo Que no se va a ir Ya os confirmo yo Que este jugador No se va 8 horas de mercado 7 con esta Que acabamos de avanzar Tenemos un mensaje Otra oferta Por Vallejo Mira voy a negociarlo Directamente Porque es que si Si De luego la negociación Va a tardar mucho Oye Vallejo Tienes donde elegir Ha restazado ya dos Vete a la Premier El Huddersfield Y el Crystal Palace Te quieren Vete Vete por favor Manu Es que aquí estás molestando Ya Aquí estás molestando Ya vale Si estás transferible Pues vete Si estás transferible Es porque no te queremos Aquí Venga llegamos Ahora al cuarto A ver si se lo llevan O bueno Eso con el Huddersfield Con el Crystal Palace Como lo he delegado Hay que esperar un poco más Pero bueno Espero que acepte Uno de los dos Tío Espero que acepte Uno de los dos Y bueno Sería otro jugador Más que sacamos De la plantilla Acuerdo para la venta De Manu Vallejo No me jodas No me jodas Que todos los equipos Están dispuestos A pagar 12 millones Y tú me vas a pagar 11 Si claro Ahora mismo Crystal Palace Ahora mismo Vamos a negociar Para que sean 12 también Y por favor Que Manu Vallejo Acepte irse a uno de los dos Crystal Palace O Huddersfield Ya has rechazado A la Real Sociedad Ya has rechazado también A la Intrans Creo Vete Vete a la Premier Vale Ha rechazado a la Bundesliga Ha rechazado seguir aquí A la Liga Española En la Real Vete a la Premier Vete a la Premier Hermano Por favor Perfecto por Vinicius Pero vamos a ver Que pasa ahora con Vinicius Tío Que pasa con Vinicius Y los equipos italianos Tío El Inter y la Juve Pues no Pues no Y Corraldo Santoso También tío Que me dejéis a Corraldo Santoso Tranquilo También tío Que tiempo queda 5 horas Vale Con el avance que vamos a hacer ahora Se acaban las ofertas Pues no va a llegar nada No, no va a llegar absolutamente nada Pues nada Pues se acaban las ofertas El único jugador que puede salir ya de aquí al final Es Manu Vallejo Si acepta irse a la Premier Bien al Hudderfield Bien al Crystal Palace ¿Vamos a fichar? Sí, vamos a fichar Voy a poner a screenar por aquí Y ahora vamos a ir a por Un par de fichajes ¿No? Tenemos un par de espacios Bueno, tenemos un par de espacios Quizá Quizá hago solo un fichaje Vale, tenemos ahora mismo 48 jugadores Tenemos 48 jugadores Más 2 fichados Son 50 Creo que vamos a dejar un espacio Porque tenemos aquí a Aliconte O Lecon Olivier Lecon Que tiene un gran potencial Tiene una media interesante Y seguramente es un jugador Que vaya a subir al primer equipo Así que me gustaría tener ahí La posibilidad de subirlo Y es por eso que solo vamos a fichar Alexander Arnold A no ser que venda también A Manu Vallejo Si venda también a Manu Vallejo Pues entonces Iremos a por otro jugador Vale, pues Alexander Arnold Primero vamos a guardar Primero vamos a guardar Que nos conocemos este juego Vamos a guardar la partida Vamos a negociar con Alexander Arnold Que viene del Barça ¿Le quitamos un jugador al Barça? Pues por mí, perfecto Oye Debilitar al Barça Es maravilloso El Barça que no sé Ni cómo está ahora mismo en la liga No sé si estará segundo Ni idea Si es que hemos ganado Yo creo que hemos ganado Todas las ligas, ¿no? Yo creo que hemos sido Hemos sido imbatibles en liga Si no me equivoco Las hemos ganado todas Alexander Arnold Que tiene 88 de media Y tiene 27 años, eh Ojo Alexander Arnold Ojo Alexander Arnold Porque se ficha Porque viene gratis y tal Pero... Pero ojo Pero ojo, ¿por qué? Porque Odriozola Tiene 30 años Ojo porque Odriozola Tiene 30 años ya, eh Igual Alexander Arnold Viene para quedarse Igual Alexander Arnold Viene para quedarse Hay que tener Hay que tener mucho ojo con eso Vale, he puesto 300.000 Un poco más de lo que cobra en el Barça Dice que es justo Pues ahí está Alexander Arnold Como digo 88 de media Igual que Odriozola Pero Odriozola Tiene 30 años Alexander Arnold 27 Ojo Yo solo digo que ojo, ¿vale? Yo no sé qué va a pasar Pero... Ojo Yo no sé qué va a pasar La próxima temporada Habrá que decidir Entre uno de los dos Pero Alexander Arnold Pues evidentemente está Está bastante bien, ¿no? Con 88 de media Vamos a seguir avanzando Nos quedan dos horas Incluso la próxima temporada Podríamos intentar ceder No, es que no puedo ceder a Alexander Arnold Pensaba en ceder a Alexander Arnold Mantener a Odriozola En la última temporada Y ya... Y a la siguiente Pues entonces sí Hacer el cambio Pero no Eso no es posible Oferta por Lucas Hernández Pero vamos a ver Manu Vallejo no se va No lo entiendo, tío Quedaban cuatro horas, tío He avanzado He avanzado como cuatro horas Desde que he aceptado las ofertas Ah, que ha rechazado De Huddersfield Ah, me parece perfecto Y están negociaciones con el Crystal Palace Pero esas negociaciones No van a llegar a ningún lado Porque ya se ha acabado el mercado Me parece increíble Y aquí no oferta por Lucas ya Que tampoco vale para nada No entiendo, tío Creo que tenía tiempo de sobra Manu Vallejo para irse a Crystal Palace No sé por qué no se ha ido Interrupción, claro No, pero se ha interrumpido Porque ha acabado el mercado, eh No porque haya rechazado Con la de Huddersfield Parece que sí que ha rechazado Pero con el Crystal Palace, no Con el Crystal Palace Es que no ha dado tiempo Bueno A ver, no ha dado tiempo No ha dado tiempo Entre comillas, no Yo creo que ha tiempo Ha habido de sobra Pero no sé No se ha hecho No se ha hecho la operación No me preguntéis por qué Vale, y ahora Otra oferta por Manu Vallejo Esta vez del Ajax Este jugador está pesado, eh Este jugador está pesado Este es de los pesados Que no se van Este de los pesados Que no se van Pero, tío Entiendo que no se vayan Un jugador de 22 De 23 años Que están en Madrid Pero tú que tienes 28 Y que no estás jugando Ni un minuto Te quieres ir ya, tío Manu Está pesado Y ahora el Ajax, tío Y ahora el Ajax Que no sube a unos míseros 12 millones, tío Que los ha pagado Los han pagado Todos los equipos Los 12 millones Venga, joder Págame los 12, tío Vaya tela Lo que faltaba ahora Que no llegasen A 12 millones, ¿sabes? Ni que estuviese pidiendo aquí 320 millones Por este jugador En fin Se acabó el mercado Se acabó el mercado Ya era hora De que se acabase el mercado Se acabó el mercado Con un final Bastante desastroso La verdad Es que además En esta copa No ha habido seguridad En esta copa, tío La pasada temporada En copa El equipo suplente Se la sacó Y esta temporada En copa Primero un 2-1 Con el Tenerife Que lo dejaba abierto Para la vuelta Con 1-0 El Tenerife nos echaba Al final Tuvimos que jugar Con titulares Y ganamos Y en cuartos El final contra Villarreal Ha pasado lo mismo, ¿no? Derrota 1-0 Fuera de casa Hemos tenido que poner Los titulares Para remontar Y ni aún así Hemos remontado Cosa que eso ya Es culpa del juego Porque de verdad Que no hayamos remontado Con este equipo Que no hayamos remontado Con este equipo Al Villarreal 1-0 Me parece a mí Bastante lamentable También En fin Vamos a Hemos acabado el mercado Hemos fichado Lo que teníamos que fichar Al final Marmo Vallejo No se ha ido Así que nos queda Solo un espacio libre Que lo tenemos guardado Para el jugador Del filial Que en algún momento Lo subiremos Y a partir de aquí Pues Si el equipo titular Está bien Jugará contra Getafe Y Tenerife Suplentes jugarán Contra Celta Antes de ir Al partido de Champions Contra el Nápoles El equipo titular Está bien Pues vamos para adelante Gran Madrid-Getafe Skriniar Que vuelva a la titularidad Me estaba pidiendo antes Igual con Skriniar De titular Contra Villarreal Habríamos ganado No lo sé No lo sé Quién sabe El Barça Ganando 0-1 En Valencia Con gol de López No sé quién es López López es el portero Del León Que yo sepa Será Será un López Nuevo Eso sí A ver Ese partido es indicado Para que el Barça pierda O por lo menos Se deje puntos Fuera de casa Contra Valencia No, pues López Se empeña en ganar El partido Pues nada Gana el Barça 1-2 No sé cómo está el Barça Si está segundo o qué Pero Pero sumado a una victoria Bastante importante La verdad Sí, está segundo Está a 6 puntos Si hubiese empatado Se habría quedado a 8 Que ya habría estado Bastante bien Bastante mejor Entrenamiento Seguimos con Cardoso y Lecon Son los dos únicos jugadores Bueno De hecho Cardoso Son los únicos Se llegan a 80 Y Lecon es el filial Y es el mejor del filial Oferta de traspaso Por Gabriel Jesús Vale Esto es un tema Que hay que hablar No, en serio Esto es un tema Que hay que hablar Porque Estamos en febrero Quedan Unos meses Para llegar al final De temporada Y tenemos un jugador Con 91 de media Que es el ante lo centro Que es Barrio Vázquez Y tenemos un delante De centro Con 92 de media Que es Gabriel Jesús Quizá hay que tomar Una decisión El próximo El próximo mercado No lo sé No lo sé Quizá Valerio Vázquez Llega a 92 de media Y hay que tomar Una decisión No lo sé No lo sé No lo sé ¿Es el momento De negociar esto? No, para nada No, para nada Pero bueno Yo voy a pedir Yo voy a pedir Yo voy a pedir ¿Vale? Y si cuela Oye Pues se cuela Pues se puede ver Se puede ver ¿Vale? Una oferta entre 250 millones y 300 Hombre Se puede estudiar Se puede estudiar ¿Vale? Se puede estudiar Bueno, Barrio Vázquez Que ha marcado gol En el partido de antes Contra Getafe Vamos a ver Si aparece de nuevo Ahora contra el Tenerife El equipo El banquillo Está bien puesto Michel ha subido a 90 No, el banquillo No está bien puesto ¿Por qué me han quitado Otra vez a estos jugadores Del banquillo, tío? Pero es que no es la primera Vez que me pasa Es que antes también Me han cambiado Los jugadores del banquillo Antes he puesto yo A Guitani Y a Magatharimani No sé Se ha hueado esto o algo Eh... Vale A Magatharimani No, a Magatharimani No, vamos a poner a Neon House Que tiene más media Vale, han subido Michel ha subido a 90 Corraldo Santoso Ha subido a 84 Y Mignanelli Ha subido a 86 No está nada mal No está nada mal Mignanelli Tendrá que salir El próximo verano Y el resto Bueno, el resto Michel sigue subiendo Seguimos Y recibir ofertas De excesión por él Y Corraldo Santoso Con 84 Sigue dentro del límite Así que nada El Barça ha ganado Se coloca 3 puntos Y nosotros jugamos fuera Contra el Tenerife Tenerife que Que bueno Podría habernos La liado en Copa No nos la lió Pero no nos la lió El Villarreal En la ronda siguiente Vamos a ver Qué pasa contra el Tenerife Gol de Asensio Vale, gol de Asensio Está bien De hecho veía Antes de empezar el episodio Que Asensio lleva No sé cuántos partidos Sin marcar gol O llevaba Acosta empata No, pues Acosta Pues ese gol Lo puedes ahorrar Y vamos a ver En los minutos finales No, pues en los minutos finales No aparece nadie Llevamos dos empates seguidos Para el casa Valladolid y Tenerife Dos equipos que luchan Por ganar la liga Como sabéis Ahí están viniendo Los malos resultados Están viniendo aquí Un poco Un poco EA Está viniendo un poco EA Aquí a A molestar A molestar básicamente Interrupción de Gabriel Jesús Han considerado Que el precio De 275 millones Es demasiado alto Yo he pedido 300 Pero vamos Y Manu Vallejo Que tampoco se va al Ajax Tío Qué pesado Qué pesado Tío Lo voy a acabar echando Lo voy a acabar echando Ahora mismo Yo diría que es el único jugador Así pesado Que no se va a ir Porque todos Todos los jugadores pesados Ya los hemos sacado De la plantilla De los del filial Se están yendo Se están yendo Cuando los pongo transferibles No cuando Cuando vienen Con muy poca media No Pero cuando ya tienen 80 y medio Así Y los pongo a vender Si que se suelen irse Pero Manu Vallejo No Manu Vallejo No se va Manu Vallejo Está pesado Y a Manu Vallejo Lo voy a estar Es que a Manu Vallejo Lo voy a estar Tío Me está ocupando Ahí una ficha Por la cara Y Es que no sirve de nada Es que es un jugador Que no vale de nada Habrá que echarlo Habrá que echarlo Vale Está todo bien Está todo correcto Donnarumma Donnarumma va a estar En el banquillo De los suplentes Pero realmente da igual Es la posición de portero Tío A no ser que haya una lesión De Roberts Si es lo que he dicho antes Si se lesiona a Roberts Si se lesiona a Donnarumma Entonces recuperaremos A Brown Forbes Pero si no se lesiona Ninguno de los dos Veo una tontería Traer un tercer portero Que no va a jugar Y además Que es un tercer portero Que ahora mismo está cedido Si estuviese Brown Forbes En plantilla Pues No lo habría cedido Vale Pero estando ya cedido Que se quede cedido Vale Yo creo que lo más normal Es que si está ya cedido Que se quede cedido Ya que aquí no va a jugar Bueno Ha marcado Michel el primero En Dembe se lesiona Para el Celta Davo hace el segundo Davo hace el segundo Y los suplentes Bueno Que parece que van a ganar Este partido al Celta Joder tío Es que todos los partidos Al límite Valencia en el 84 ¿Por qué tío? Porque tienen que meterme En los minutos finales ¿No podría haber metido yo En los minutos finales Contra Valladolid O contra el Tenerife O contra el Villarreal Joder Es que vaya tela Bueno pues No sé Nápoles Nápoles octavos de final Podríamos ver el partido de ida ¿No? Podríamos ver el partido de ida Ya en el siguiente episodio Al de vuelta Sí, yo creo que podría estar Podría estar interesante Podría estar interesante Pues nada Vamos contra el Nápoles ¿Vale? Partido de ida Octavos de final De la Champions Vamos con nuestro Super equipo Del triplete Ese super equipo Que no ha sido capaz De levantar Un 1-0 Contra Villarreal Y vamos allá Nápoles Real Madrid Fuera de casa Ya sabéis Importante Marcar En este partido De ida Ojo Nápoles Kimmich Marquinhos Kimpembe Ogba Foden Neres Sembolo Dalot también Ojo al equipo del Nápoles Gol de David Neres Gol de Neres Y gol de Dalot Y gol de Dalot Por favor Por favor Marca con gol Por favor Marca con gol No me jodas Tío Que desastre Tío Que desastre De verdad Que juego Que juego Con el factor Casa Y con todas Las mierdas Tío Con el factor Casa El Villarreal Antes que también Me ha echado jugando Nosotros en casa Con el equipo Que tenemos Que vergüenza Tío Que vergüenza En serio Que vergüenza Tío Estamos fuera Estamos fuera De la Champions A no ser que hagamos La remontada De la vida Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos En la próxima Clacks Adiós Adiós